¿Qué pasa? ¿Por qué lo piensas tanto? ¿Le caerías la casa a mi madre, sí o no? Si tú te fueras conmigo, sí. De momento no puedo irme contigo, Flor. No, pues entonces no. Floricita, tú no sabes el bien que me harías y que te harías a ti misma. Pero si yo estoy aquí, yo te puedo ver todos los días. Por eso quiero estar aquí. No sé, por otra parte. No, no, a mí no me gusta que sea la mujer la que gobierna en mi hogar. Por lo menos me darías un poder para manejar tu fortuna. Si te pidiera que me firmaras un documento otorgándome un poder absoluto sobre todos tus bienes. ¿Lo harías, Floricita? ¿Lo harías? ¿Firmarías ese documento? ¿Tú dices si me lo pidieras? Pero no me lo vas a pedir, ¿verdad? Digo, pues tú tienes la mitad de todo. Yo tengo a mi papá enfermo. Tengo los gastos de la casa, la escuela de mi hermano el Víctor. Tengo que pagar todas las cosas de donde vivo. Yo te pasaría una pensión. Sí. ¿Y si Rebeca no te deja? Ella no tiene por qué intervenir en mis decisiones. Será cosa mía nada más. ¿Pero para qué? ¿Por qué no dejamos las cosas así como están? ¿No? Entonces no me quieres. Sí, te quiero. Mucha. Te quiero. Te quiero mucho. Te quiero. No, no, no. ¿A dónde voy a ir a parar, Omar? ¿Te das cuenta de mi conflicto? ¿Estás seguro de que no la amas? ¿Que no es amor lo que te lleva hacia ella? No, 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 no la amo. Y se comience a odiarla en la medida que me siento atado a ella por la pasión. Es una pasión baja, una pasión baja que no puedo controlar. Qué exagerado eres. Ella es una mujer bonita y entre ustedes pasa lo que tiene que pasar. Omar, lo importante es que no estás mal como creías. No, estoy peor. Al contrario, ya superaste la incapacidad física que te ocasionó, Gloria. Pero ahora estoy incapacitado moralmente. Claro que, digo, sí tienes razón. En los brazos de Flor llego al éxtasis del amor. Y el recuerdo de Gloria no me atormenta, la verdad. Entonces, bravo por Flor. Pero es que una vez fuera de su recámara la aborrezco. Sé que no es la mujer de mi vida la que puede ser mi eterna compañera y darme hijos. Y encima de todo, mi madre lo odia. Me estoy odiando a mí mismo y cuando un hombre se desprecia. No puedes esperar a que tus demás lo estimen. Voy a ver a tu psicólogo, Julio Alberto. Lo sigues necesitando. ¿Qué hiciste hoy? Estoy platicando un rato con Omar en la universidad. Es tu mejor amigo, ¿no? Te lo voy a presentar. Sé que nos organizamos alguna reunión o cualquier cosa para que lo conozcas. ¿Estará Flor en su cuarto? ¿Cree que se ponga celosa si me ve junto a su marido? ¿Y tú qué piensas, Aurora? Bueno, yo si fuera ella me pondría celosísimo. No es para burlarse. Estas muchachas ignorantes son capaces de cualquier cosa. Pues yo no le temo. Pero siempre es penoso un escándalo. ¿Qué le pasa, señora? Ay, Zacarías, me siento mal. Casi me desmayo hace rato. Creo que ahora sí me voy a desmayar. Señora, venga. Venga. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Le dio un baído. Yo estaba fuera y por suerte puedo ayudarla. ¿Qué te pasa, Aurora? Me siento mal. De repente, pues vi que así como oscuro. Y se me nubló la visca. Ven. Vamos para que se acuestes enseguida. Ven. Claro que no es nada. Simplemente, Rebeca, que la van a hacer abuela. ¿Es que llame a un médico? No. Ya se me pasó. ¿Te había ocurrido antes? No, nunca. Solo hace un ratito y ahorita. A lo mejor estás débil. ¿Has comido bien en estos días? Sí. ¿Algo tuvo que provocar este baído? Ay, para mí es que discutí con mi hermana Isela. ¿Discutiste con ella? Sí. Y me enojé mucho. ¿Por qué? Porque en la casa decía que se quedaba trabajando hasta las ocho de la noche y se iba con un novio que dizque tiene. Anoche llegó tardísimo, es que estaba trabajando. Y eran puras mentiras porque era domingo. Te incomodaste por eso. Pues sí. Sí. Pues porque ella tiene que ser una señorita decente. Claro. Pero bueno, no tiene nada de malo ir al cine, ¿no crees? No, ella está muy jovencita. Y si tiene novio, que lo lleve a la casa para que conozca a mi papá primero. Bueno, espérame. Tú no me llevaste a tu casa. Pero lo mío fue diferente. Aquí no hay nada. ¿Otra vez leyendo el testamento? Pero si te lo sabes de memoria. Quería ver si se me había pasado algo en relación a un embarazo de la piojosa. ¿Ya está esperando un niño? Flor, por poco se desmaya. Bueno, también puede ser porque la pobre ha tenido mucha presión por parte de todos nosotros. Ay, qué hijos tan tontos tengo. De veras, nada más hacen y dicen estupideces. Por supuesto que la intrusia está embarazada. Y embarazada del brillante de tu hermano. Quédate aquí conmigo, por favor. Por favor. ¿Todavía te sientes mal? No, ya no. Pero me parece que lo único que tengo en el mundo eres tú, mi esposo. Bueno, y tu papá y tus hermanos. Mi papá nunca me demostró que me quería. Decía que siempre yo les recordaba a mi mamá y que le daba coraje ver. Yo he sido siempre que los ha querido y los ha cuidado. Eres muy buena persona, ¿sabes? Y ahora procura descansar, ¿sí? ¿Quieres un vaso con leche? No, no, no. ¿Algo? No, no. Bueno, entonces duérmete un ratito, ¿sí? Nadie me quiere. Lo importante es que no vuelva a suceder. ¡Tienes que evitarlo! ¿Qué pasaría si ella quedara embarazada? Un hijo. No, pero yo no puedo tener un hijo con Flor, ¿no debo? Pues sí. Flor, quiero que mañana vayas a ver al médico. ¿Al doctor? Pero si no tengo nada. Me siento bien. Vas a ir al médico. Y te vas a cuidar de hora en adelante. Pero pues yo nunca me he cuidado y siempre he tenido una salud de hierro a prueba de bombas. Sí, pero ahora tienes que cuidarte y mucho. No me discutas. Hazme caso, sí. Floricita. Buenos días, hijo. Hola, mamá. ¿Tenemos que hablar? Muy bien, hablemos. Ya te imaginarás de qué, ¿no? Por supuesto. Y espero que recuerdes lo que te dije al respecto. Jamás abandonaré un hijo. Y tú recuerda que al principio te dije que debías evitar toda relación íntima. Que fueras cuidadoso para que no llegara a suceder esto. Eso fue muy al principio. Porque después llegaste a decirme que si no había más remedio, quisiera que era Flor o mucho que la quería, ¿no? Te dije que esa muchacha tuvo la osadía de llegar hasta la puerta de esta casa con su amante. Por supuesto que pasó todo el día con él, revolcándose. ¿Cómo me quieres llegar? Si de verdad la piojosa está embarazada, ¿puedes asegurar que fuiste tú quien la embarazó? No lo habías pensado, ¿verdad? Ese hijo debe ser de otro. Eso me demostramos a mamá. Ese hijo que ella va a tener no es tuyo. Definitivamente no lo es. ¿Y cómo puedes estar tan segura? Es que aunque no fuera así, tú no puedes tener hijos con una mujer de esa clase. Los hijos son hijos. Ella tendrá que aceptar que es hijo de otro. O en todo caso, tendrá que abortar. ¿Aportar? ¿Aportar? Yo no lo voy a permitir, mamá. Entonces, tendrás que divorciarte antes de que a Flor se le note el embarazo. Pero antes, le tienes que quitar lo que nos pertenece. A eso también. ¿Y cómo piensas que se puede hacer, mamá? Ay, como sea. Pero que te dé el poder para que recuperemos todo. Te dices como si Flor fuera tan tonta para dejarse. Una mujer perdidamente enamorada le cede cuando quiere al hombre amado. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Julio Alberto? Es que ¿cómo puedo traicionar y herir? Y al mismo tiempo fingir que estoy amando. Pues, ¿cómo? Pues, no sé. Pero tienes que hacerlo. Ella ha sido, y es, cruza en nuestras vidas, una ladrona de nuestro dinero. Que no venga a robarnos ahora también la paz, el cariño, la comprensión que siempre ha habido entre nosotros. Ay, debe de ser el Manolo. ¡Hola, cuate! Pues, aquí me tienes ya tus órdenes. ¡Qué cumplidote! Llegaste justo a la hora. Pásale. Toma. ¿Esto es para mí? Pues, ¿para quién más? ¿Cómo está, don Rubén? ¿Qué tal, Manolo? Todo bien. ¿Cómo está, Cicela? Manta, te están saludando. Ah, no te preocupes. Ya sabes que es una maleducada. Qué bueno que te encuentro. Vine por ti para que vayamos a dar una vuelta. No, ahora no puede, Efraín. La cosa está candente en mi casa. Ahí está Flor. Pero nadie te está viendo. Súbete rápido en el coche y nos damos. Tampoco nos van a seguir. No, ¿quién sabe? ¿Ves este Mercedes? Pues, es de una amiguita de Flor que vino por ella a enseñarle a manejar. Así que, si me ven, son bien capaces de seguirme. Me pregunto si mi hermano está enterado de esto. No lo creo. Es el colmo de Flor, ¿no? Está casada y ve. Se ve con otro. Bueno, ya veremos si se lo contamos a Julalberto o no. Es ese asunto de entre ellos. ¿Nos vamos? No, Efraín. Tengo que esperar a que Flor se vaya y que, bueno, papá mínimo se acuesta a dormir. Bueno, entonces, ¿en dónde nos vemos y a qué hora? ¿Qué te parece en la playa la que me has llevado? Cuando empiece a caer la noche. Qué padre es el colmo que manejas, Manolo. Sí, es lindo. Es de mis patrones. Bueno, pero tú lo manejas. ¿Me vas a dar un paseo? Cuando quieras. ¿Me enseñas a manejar también? Bueno, ya eso tendría que ser un poco más adelante. Ay, ¿así? ¿Por qué a mí no? Porque ahora estoy comprometido con tu hermana. Ah, ah. Porque te gusta. Porque estás enamorado. No digas eso, Isela. Que tu hermana es ya una señora. ¿Señora? Para nada. ¿Por qué no respetas a la gente? Deja la pan, no se caliente la sangre por ella. Así es, Flora. Así es, así es. No aceleres mucho, ¿eh? No aceleres. No aceleres. No aceleres. ¡Frena! Flora, acelerador. ¡Frena! 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 ¡No, no, no! Flora, sí, no. No, tranquilízate. Mira, vas ahí sacando... No, ya no quieres. No, 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 no. No, es así, está bien. No, ya me dio miedo. Vas ahí sacando... El pie, frena, poquito, poquito. ¿Una caída puede hacer que una mujer en estado de gravidez pierda a la criatura, verdad, Aurora? Depende de la caída. A veces un leve resbalón basta para provocar un aborto. ¿Por qué me lo pregunta, Rebeca? No, no, por nada. Bueno, es que como es muy posible que la esposa de Julio Alberto esté embarazada y la escalera de esta casa es tan peligrosa... Ya está decidida a eliminar a su nieto. Francamente, no quisiera que mi hijo tuviera familia antes de que encauce su vida profesional. Claro, si era una tremenda complicación. Y además, esa muchacha no está capacitada para tener hijos. ¿Qué le hacen? Eso de llegar hasta la casa con un amigo, siendo una mujer casada. A ver, ¿dónde se ha visto algo semejante? ¿Y Julio Alberto qué dice? Bueno, mi pobre hijo sufre mucho, Aurora. Sí, he notado que tiene un grave problema siguiente. A mí no me dice nada, ¿eh? Pero yo también lo creo. Y ese problema lo tiene desde la muerte de Gloria. De ahí se desencadenó todo. Aurora, ¿tú podrías ayudarme? Por supuesto. Cuente conmigo para cualquier asunto que sea en beneficio de Julio Alberto. Ese señor no debe... O diremos que no es tuyo. No es tuyo. ¡No es tuyo! No es tuyo. Ya es demasiado, mamá. Ya es demasiado. ¿Usted? Sí, hijita. ¿Me permites que me sienta en la cama? Estoy muy preocupada por ti. Y Julio Alberto mucho más. ¿Por qué? Pues por el desmayo que te dio. Porque estás muy pálida. Julio Alberto me ha pedido que te lleve al doctor. Le ruego que no le diga nada a ella, Barrios. Es una chica muy inmadura. Si después del reconocimiento confirma que está embarazada, me lo dice solo a mí. Yo la iré preparando para que acepte la idea de la maternidad. Como quieras, Rebeca. Mi hijo está loco por tener un hijo. Y no queremos que se nos vayan a lograr. ¿Comprende? Comprendo. Ahora voy a revisarla. ¿Y Florecita? Antes de venir quiso ir a la casa de su padre. ¿Qué dijo el médico? Que está embarazada. ¡Qué maravilla! Un bebé en la casa. ¡Cállate, Virginia! ¿Puedo saber qué dijo Flor? Ella no sabe nada. ¿Cómo? Tuve que hacerle un cuento al doctor Barrios para que no se lo dijeran. ¿Y entonces? Ese niño no puede nacer. Mamá, no vuelvas a repetir eso, por favor. Además, quedamos en que la criatura no es de Julio Alberto. Él pudo haberme evitado toda esta situación. Tengo poco tiempo, tengo muy poco tiempo. Llevé a Flor al médico. ¿Y cuáles fueron los resultados? Ya no hay duda. Está esperando un hijo. Entonces. Ahora sí necesitamos ganar tiempo. Antes de que ella misma se dé cuenta que está embarazada. ¿Tienes que obligarla a que te firme el poder? Por el momento no lo vas a ver. Le dije al doctor Barrios que Flor es muy inmadura. Y que por ahora no debe enterarse que va a tener un hijo porque puede malograrla. Mamá. Mamá, deja que Florecita se vaya. No le hagas daño, por favor. Sí, 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 que se vaya. Pero con lo que trajo, no con lo nuestro. Anda, ve a cumplir tu parte del trazo. No, no quiero. No me obligues a tomar peores medidas, Julio Alberto. No, como ¿cuál es, mamá? No voy a entrar en detalles. Pero te aseguro que serán peores de las que te pido. Y tú serás el único responsable. ¿Cómo puedo terminar con todo este asunto? ¿Y si le dijera a Florecita la verdad para ver si por ella misma tuvo una decisión? Sí. Sí, 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 creo que es lo mejor. Hablaré francamente con ella. Ah, eres tú. Creí que era Florecita. Perdón por venirte a buscar aquí, pero se crees me dijo que estabas esperando. ¿Y qué quieres tratar conmigo? Como Flor no ha llegado, quiero hablarte precisamente de ella. Bueno, ¿qué quieres tú decirme de ella? Simplemente quiero preguntarte si estás enterado de que tu esposa Flor tiene un amante. ¿Qué estás diciendo tú también? Nada más que la verdad. ¿Ahí piensas que voy a quererte? Mira, hermano, Flor está saliendo con un tipo. Y cuando los han visto, no está en una actitud de amigo, sino de algo más. No, eso es punto de mamá. Y hasta me dijo que el hijo que puede estar esperando a Florecita seguramente es de ese tipo. Y no es lógico que llegue a esa conclusión, sino que yo tengo información fidedigna de que Flor y ese tipo se entienden. Se ven muy seguido y salen a pasear en coche. Conozco a Florecita y sé que es incapaz de engañarme. A lo único que quiere en este mundo es a mí. Te lo digo que lo sé de una muy buena fuente. ¿Quién te lo dijo? Se dice el milagro, pero no el santo. O en otras palabras, se dice el pecado, pero no el pecador. Se la forma de actor de mi mamá y cómo está empeñada en desprestigiar a Florecita por el medio que sea. No te niego que por encargo de ella me he dedicado a averiguar para tenerla enterada de todo. Pero eso es aparte. Así que te lo dejo detallar para que saques tus propias conclusiones. ¿Qué raro que estás aquí? Quiero hablarte de algo muy importante. ¿Tú no eres celoso, Julio Alberto? Yo, bueno, sí, sí, naturalmente. ¿Y si Manolo me enseña a manejar, te enojarás? ¿Quién es Manolo? ¿Alguno que fue novio tuyo? No, no fue mi novio. Él me quería, pero a mí nunca me gustó. ¿Y ahora sales con él? Sí. Claro. No, es que Manolo es de buena onda. Mejor que yo, ¿verdad? ¿Te has enojado? No. ¿Por qué? Pues yo no te he hecho nada malo. Pero, ¿pero tú qué quieres decirme? Flor, ¿no se te ha ocurrido nunca que, bueno, que puedas quedar embarazada? Tonto, si es lo que yo más quiero. Lo que más quiero es tener un niñito tuyo y mío. ¿Tú no quieres? No. ¿Por qué? Porque no quiero tener hijos por ahora. Pero estamos casados. ¿Y eso qué tiene que ver, Flor? ¿Te casaste conmigo? ¿Por qué? Porque dijiste que me querías. Y no siempre debes de creer lo que te dicen. A ti sí te creo. Flor, te quiero. Te quiero mucho, me muero por ti. ¡Ay! Es como te amo. ¡Ay! ¡Me estás ahogando! ¡Es que te adoro! ¡Te adoro, Flor! ¿Qué sacrificio estarías dispuesta a hacer por mí? ¿Cómo? Quiero pedirte algo muy grande. Algo que tú estimas en mucho. ¿Me lo darás? Sí. Sí, lo que tú quieras. Dígate que dijiste que sí, ¿eh? Sí, sí. Bien. Ya te lo había pedido, pero ahora quiero que me des un poder firmado por ti, autorizándome para que me hice todos tus bienes. Todo lo que heredaste de mi tía. Eso quiero. No me quieres tanto como para hacer ese pequeño sacrificio. ¿Pero tú no tienes dinero? Sí, sí, sí. Pero yo quiero el tuyo. Todo. Quiero tenerlo todo a mí, ¿no? No voy a pensar. Sí. Sí. Sí, sí. Lo vas a pensar. Pero, ¿pa' qué lo quieres? Para sentirme dueño de ti. De todo lo tuyo. Entonces. Te quiero tanto que soy capaz de darte todo lo que quieras. Todo lo que quieras, mi amor. Por Dios, Florecita. Por Dios. Pero me da miedo. Miedo de mí. No, de aquí no. De tu mamá. Y ya sí me puedes sacar de esta casa cuando tú seas el dueño de todo. Y si lo crees así, ¿por qué sigues aquí con nosotros? ¿Por qué no te vas? Porque te quiero mucho. Y hasta me dijiste que no te vas a ir conmigo. Por supuesto que no. Y si no te doy el dinero, ¿no me vas a querer? Sí. Sí, sí, sí. También voy a seguirte queriendo. ¿Qué es lo que siento por esta pobre muchacha? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Arreglaste algo con la intrusa? Ya la tengo medio convencida. En cuanto te dé el poder, lo pasas todo a tu nombre. No puedes darle tiempo de que se entere que va a tener un hijo. ¿Y si se entera? Se enterará cuando sea demasiado tarde. Es mejor que tengas cuidado. Te exijo que deje esa flor con su criatura. Aunque la saques de esta casa si tú quieres. ¿Y con qué va a mantener ese niño? ¿Cómo con qué? No se va a ir de aquí con las manos vacías. ¿Qué te trae por aquí, florecita? Pues como usted me dijo, vengo a contarle que mi marido me pidió que le firmara un poder. Ya pídele ese poder. ¿Cuánto antes? Quiero hacerle daño, florecita. Fin tu marido te pidió el poder. Ya sabía yo qué iba a suceder. ¿Y tú qué piensas hacer? Estoy tan enamorada de él que soy capaz de dárselo. Creo que se está metiendo usted demasiado en asuntos que no son de su incumbencia, licenciado Uriberol. ¿Quién te ha dicho que no me incumbe, jovencito? Todo lo concerniente al testamento de Raquel me importa. Y estoy en pleno derecho de defender a su heredero. Usted la pone en nuestra contra. ¿Qué pasa, Rebeca? Necesita usted hoy un defensor y por eso vino a recibirme con su hijo. Efraín defiende lo que es de toda la familia. No, no. Efraín y Julio Alberto, quien quiere que Flor le firme un poder para quitárselo todo. Pero yo no la dejo que lo firme. Flor es muy dueña de hacer su voluntad. Ustedes quieren despojarla y yo no lo voy a permitir. ¿Retire sus palabras, licenciado? No, porque digo la verdad. Podemos demandarlo por difamación. Y yo los demandaría a ustedes por coaccionar a mi cliente. No lo soporto más. Váyase de mi casa. ¿Por qué no se conformen con lo que buenamente les corresponde? Porque nos corresponde todo. Si aquí hay una ladrona, es la vendedora ambulante que se prestó de cómplice de mi hermana Raquel para despojarnos a nosotros y beneficiarse ella. Aunque diga lo que usted quiera, no puede desconocer la voluntad de una muerta. He llegado a desconocer la voluntad de Dios, licenciado. Imagínese que no seré capaz de hacer. Pues a todos ustedes les advierto que tengan mucho cuidado con intentar nada contra Flor. ¿En qué sentido habla, licenciado? No creo que tenga que aclararlo. Si usted ha desafiado la voluntad de Dios, como dice, ¿qué no será capaz de hacer contra un pobre ser humano? ¿Cree que nosotros pensamos atentar contra la vida de esa muchacha? ¿Acaso no serían capaces, Efraín? Basta, licenciado. Ya todo está dicho entre nosotros. Solo voy a agregar algo. Olvídense de ese poder. Flor no lo va a afirmar. Ya veremos, licenciado. Ya veremos, Rebeca. Este debería estar como mi hermana Raquel. Muerto. ¿En qué modo servirla, señora? Necesito ver a Florecita. Avísele, por favor. Es muy urgente. Dígale que Lupe quiere verla. ¿Hay alguna mala noticia? Su hermano está muriéndose en el hospital. ¿Algún accidente de coche? No hubo un tiroteo entre él y la policía. No lo diga tan alto. Si la oyen, le traería problemas a su amiga. Avísale a Florecita, por favor, ¿sí? Le avisaré enseguida. ¿Qué otra vez tú sacarías? Le traigo un recado urgente. ¿Qué sucede? En la puerta está una amiga suya llamada Lupe. Qué raro, ¿no me llamó? Vino a avisarle que su hermana está en un hospital. ¿Qué pasó, doña Lupe? No sé bien, Florecita. Yo estaba visitando a tu papá y un agente de la policía fue a avisarles. ¿Qué pasó? Dijo que Rodrigo se había balaseado con la policía o algo así y que estaba muriéndose en el hospital. Bueno, doña Lupe, vámonos ahorita mismo. Vámonos, ven. Por favor, tenemos que llegar. ¿Cuándo llegaste? Hace un instante. ¿No has leído el periódico de la tarde? No. Ay, entonces no estás enterado. ¿Por qué, mamá? De que la vendedora ambulante tiene un hermano delincuente que se enfrentó a balazos con la policía y está moribundo en un hospital. Señores mis, ¿qué hace usted aquí? Déjame explicarte, Florecita. Yo llegué a tu casa cuando una señora acababa de salir a buscarte por orden de tu papá. y le pregunté y me contó lo que pasaba. Y aquí estoy. Gracias, señora. Gracias. Lloro porque... porque me da mucha lástima con ustedes. Los veo tan desamparados. ¿Y ahora qué puedo hacer por Rodrigo? ¿Ya vio usted que ni siquiera el policía de adentro quiere que se le acerque uno? No podemos hacer otra cosa, Florecita, más que rezar y confiar en la misericordia de Dios. Escúchame, Florecita. Aquí no te puedes quedar. Ya oíste que Rodrigo está en calidad de detenido. No, yo me voy a quedar aunque sea sentada aquí afuera o en la calle. Pero, Florecita. ¿Cómo creen que lo voy a dejar solo, señorito? ¿Cómo voy a dejar que mi hermano se muera como un perro? ¿Me voy a quedar? Bueno, yo... yo sí tengo que irme. Pero no te voy a dejar sola. Mañana vendré a hacerte compañía. Se lo agradezco, Reteardo. Yo temprano tengo que ir un ratito a mi casa. Yo te voy a ayudar en lo que sea necesario, Florecita. Yo seré tu mejor amiga, tu apoyo. Florecita. Todo el día afuera. Mejor dicho, desde ayer fuera de la casa. Ya se le está volviendo costumbre, ¿eh? Está con su hermano, mamá. Precisamente eso es lo peor. Pobre Flor. ¿Qué destino tan triste el suyo? ¿Cuánta pobreza? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántos problemas y mentiras a su alrededor? ¿Cuánta ambición? No la justifiques, ¿eh? Que no vas a poder evitar el regañarla. Te dije que no lo voy a hacer, mamá. Y te recomiendo que tú tampoco lo hagas si quieres evitar un mal momento en esta casa. Florecita acaba de llegar. Ahí viene un taxi. Vaya. Qué bueno. Voy a aprovechar de una vez porque yo no me voy a quedar callada, ¿eh? Ay, mamá. ¿No crees que ella tiene suficientes problemas encima? No le digas nada como dice Julio Alberto. Sí, mamá. Piensa bien lo que haces, por favor. No necesito sus consejos, fíjate. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. No, tú te quedas aquí, ¿eh? No le huyas a tu realidad. Siéntate. Siéntate. Buenas noches. Buenas noches. Estábamos esperando que llegaras. Ya estamos enterados de lo que le pasó a tu hermano, el delincuente. ¿Quieres hacer el favor de decirme cómo ha sido capaz tu vergonzante familia de enlodar nuestro apellido? Ay, doña Rebeca. ¿Sabe qué? Me siento tan contra el piso que ni ganas de discutir con usted me da. Pues yo sí quiero aclarar contigo la forma en que te estás comportando. Mamá, por favor. Mira, si no es para poner orden, tú no te metas, Julio Alberto. Lo único que le puedo decir es que mi hermano está herido y está bien grave. Y sea lo que sea, es mi hermano y tengo que estar con él. Y si hay algo más que aclarar, pues lo dejamos para otro día. Ya me voy a mi cuarto. Voy contigo, Flor. Julio Alberto, quédate aquí. No. Yo tuve la culpa. Porque mi hermano fue a pedirme más dinero para irse lejos y no se lo di. Vamos, no sufras. No tienes nada que reprocharte. Ha sido siempre una buena hermana. Es tu hermano quien no ha sabido comportarse. El ser pobre no le justifica convertirse en delincuente. Es que mi palo tenía muy abandonado, igual que a todos. Mi mamá se fue y nos dejó hace mucho. El Rodrigo se crió en la calle sin que nadie lo cuidara, haciendo su santa voluntad. No es culpa de eso. Cada quien labra su propio destino. ¿Y ahora cuál va a ser el de él? Tú puedes ayudar. ¿Cómo? Si le doy dinero no le va a servir de nada en la cárcel. Yo no pienso que también en la cárcel vive mejor el que tiene con qué pagar, Florcita. Pues yo lo siento por mi pa. Si a Rodrigo le pasa algo, mi papá se va a morir porque Rodrigo es su consentido. Sí, sí, es penoso, pero piensa que tú ya no puedes hacer más de lo que haces. No me vas a dejar de querer por eso, ¿verdad? Claro que no, Florcita. Pero, a ver, me siento bien solita, bien triste. ¿Me das un besito? Sí, un besito. Mi inocente y buena flor. Nadie conoce la bondad de tu corazón, tu verdadero valor espiritual. ni siquiera yo, ¿sabes? Me duele un chorro lo que me dices. Si yo nada más me la vivo pensando en ti, no quiero perderte nunca. No quiero que nunca te pase nada mal. Gracias, Flor. Pero no me quieras tanto. Quizá no lo merezca. Tú eres muy bueno. Tú eres el mejor de esta casa. O, bueno, por lo menos mejor que tu mamá y que tu hermano Efraín. ¿Viste que tu mamá estaba de uñas conmigo? Tú me defendiste, ¿verdad? Sí. Tenías que defenderme porque me quieres. Porque soy tu esposa. ¿Y sabes qué? Segurito que pronto vamos a tener un hijito de los dos. Yo voy a querer un chorrisísimo a mis hijos el día que los tenga. No me voy a separar de ellos ni un segundito. Porque a mí me dolió mucho en lo que hizo mi mamá con nosotros. No pienses en eso ahora. Ven. ¡Upa! 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 Acuéstate y descansa. Debes estar agotado desde la noche andas de un lado para otro. Ya está. Quiero platicar contigo. Olvida tus penas por un rato. Cierra tus ojitos y duerme. Si te quedas quietecita, dentro de unos minutos vas a estar dormida. ¿Pero tú te vas a ir? No. Voy a quedarme aquí contigo para bailar tu sueño. Duerme. Duerme, bonita. Yo te cuido. Vine a verte para dejar resuelto lo del primer programa. ¿No estás contenta porque se reanuda la temporada de tu show? Sí. Aunque vamos a tener que dejarlo para mañana, Gemma. Tengo que salir. Está muy misteriosa de lentes y peluca. ¿A dónde vas tan temprano, Gabriela? A un hospital. ¿A un hospital? Sí, Gemma. Voy a ver a mi hijo mayor. ¿No te reconocen por haberte visto en la tele? Bueno, así como voy. Poquísima gente. ¿Y el señor William sigue sin imaginarse nada? Nada, Gemma. Sería terrible que William descubriera mi pasado. Pero así y todo. Ya estoy cerca de mis hijos. Y haré lo que sea si William se entera de la verdad. Pero si ya los abandoné una vez, ahora no los voy a volver a abandonar. ¿Quién? Yo, Julio Alberto. ¿Puedo pasar? Sí, sí, pasa, Aurora. Vengo a buscarte para que nos vayamos a divertir. Estoy terriblemente aburrida. Por favor, Aurora, no lo tomes a broma. La situación en esta casa se está tornando cada vez más dramática. Por eso te digo que nos vayamos de paseo. Lo siento. No voy a salir contigo. Además, tengo un examen. Eres un cobarde. Lo sé, pero no quiero seguir provocándoselos a Florecita. No quiero añadirle traición a los males que ya hemos ocasionado. Está bien. Quédate con tu Florecita. Me voy yo sola. Mi Florecita. Mi pobre y desdichada Florecita. Qué vergüenza tan grande tengo contigo. Florecita está con su familia y yo no estoy con ella. ¿Por qué vas a comprometerte, hermano? Porque es mi esposa. Porque tengo obligaciones. Me acompañarías al hospital antes de ir a la casa. Pues si estamos cerca. Gracias. Gracias. Espera, 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 espera. ¿Qué? Ahí está el papá de Florecita. A lo mejor entró con el hermano. No. Si hay un guardia es porque no hay que empezar a nadie. Vamos a preguntarles dónde está. Mejor venos de aquí. Doctor, vengo para que me diga cómo sigue mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Se siente mal? No. No, no, me mareé. Tengo como el estómago revuelto, pero me pasa muy seguido estos días. ¿Pero no ha visto un médico? Sí. Sí, pero pues me dijo que era falta de apetito. ¿Y qué le recetó? Nada. Ah, bueno, sí. Tengo unas vitaminas ahí que me dio. Dígame, ¿usted es casada? Sí. Voy a llamar a una enfermera para que me acompañe a checarla. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, usted no tiene lo que le dijeron. ¿No? Ah, entonces, ¿qué tengo? ¿De verdad no se lo han dicho? No. No, no, pues nada más lo que le acabo de decir. ¿Me pasa algo malo? ¿Malo? No, para nada. Usted va a ser madre. Usted va a tener un hijo. Usted va a ser madre. Usted va a tener un hijo. Usted va a tener un hijo. Usted va a tener un hijo. ¡Pase! ¿Ya regresaste a la calle? Solo quería ver a qué horas llegabas para venir a contarte. Bueno, habla ya, Flor. Contarme qué. Ay. Pues que voy a tener un hijo de ti y de mí. ¡De los dos! Vamos a tener un bebito, Julio Alberto. Un bebito tuyo y mío. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste mudo? ¿No te da gusto la noticia? Ya lo sabía. ¿Cómo que lo sabías? Bueno, digamos que lo suponía, nada más. El médico me lo dijo. Vamos a tener un bebito. Vas a tenerlo tú. Pero también es tu hijo. Es tuyo. ¿No lo quieres? Es tu hijo. Yo no estoy tan seguro que sea mío. ¿Qué no estás seguro de que sea tuyo? ¿De qué te asombras? Eres demasiado libre, Florcita. Siempre lo fuiste. Ahora mismo sales con uno o dos amigos. Hasta has llegado a la puerta de esta casa acompañada por uno de ellos, ¿no? ¿Crees que eso está correcto? Yo nunca he hecho nada malo con ningún hombre. Ni cuando era soltera. Y pues con ti menos ahorita que estoy casada contigo. ¿Por qué me hablas así? Porque no... No puedo aceptar una paternidad sobre la cual tengo dudas. Qué gancho eres, Julio Alberto. Yo solo te quiero a ti. Y el escuincle que voy a tener es tuyo. Mira, te lo juro por la Virgencita de Guadalupe, por el Santito Niño de Atocha, por todos los santos, por nuestro Señor Jesucristo, te lo juro, te lo juro. Por favor, Florecita, no me hagas dar más. Entiéndelo de una vez. Por tu bien y por el bien de todos. Esa criatura no debe nacer. Niégate, Florecita. Niégate a darme el poder, di que no. Si me lo das, mamá te va a echar de esta casa sin compasión y te va a despojar de todo. Tengo que ser duro contigo para que me aborrezcas, para que no... no te vayas de ese poder y te vayas de esta casa que es como un infierno para ti. ¡Mi vuelta, la mulalde! El poder es lo único que te interesa de mí. No te interesa ni yo ni mi hijo. Solamente ese mugre poder. No has querido darme el poder, no me consideras digno de tu confianza. ¿Tú quieres que yo te dé todo mi dinero, ¿verdad? Eso es lo único que quieres. Sí. Sí, Flor. Es lo único que quiero. ¿Y si no te lo doy? Si no te lo doy no me vas a querer nunca ni a mí ni a mi bebé. No nos vas a querer, Julio Alberto, si no te doy lo que me dio Doña Raquel. ¿Eh? No puedo. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Quieres todo, Julio Alberto? No, Florecita, no quiero nada. vete de esta casa, por favor, vete, vete. Vete, nos divorciamos enseguida, vete de aquí, por favor. Vete, sí. ¿Ya entendí? ¿Quieres que me vaya para que te puedas agazagar con la tejana esa, ¿verdad? No voy a dejar el camino libre a la tejana esa. Flor, te estoy hablando con mi corazón. No, no me voy a pintar de aquí. No, Julio Alberto, que no me voy. Esta casa también es mía y yo soy tu esposa y el escuincle que voy a tener, aunque no quieras quererlo, también es tuyo. Flor, compréndeme, por favor, lo que te estoy diciendo. Mira, ya entendí, Julio Alberto, ya entendí. ¿Quieres que te dé toda mi lana y luego me pintas violín, ¿verdad? Pues no, Julio Alberto, lo voy a hacer. Ya verás, ya verás lo que voy a hacer. Esta situación es inaguantable. No soporto más. ¡Julio Alberto! ¡Julio Alberto! ¡Hijo! ¿A dónde vas? A la clínica a ver a mi marido. Imposible. ¿Por qué? No quiero que vayas a ninguna clínica. Mejor dicho, Julio Alberto no quiere que vayas. ¿Pues sabe qué? Voy a ir porque soy su esposa y porque me da la gana. Mi hijo dará órdenes para que no te dejen entrar. Ya le dije, si usted va, yo también voy a ir a ver a mi marido. Pues no que lo quieres mucho. Si tanto lo quieres, no lo fastidies. Mire, ya conmigo no se haga la loca, que yo no me chupo el dedo. Yo sé lo que usted trae entre manos, doña Rebeca. Mientras yo tenga así tantitito, tantitito de vida, no le voy a dejar libre a mi marido. Y menos ahora que voy a tener un hijo suyo. Cretina, ¿quién te va a creer que ese niño sea hijo de Julio Alberto? Todo el mundo, porque va a salir igualitito a él. Maldita la hora en que mi hijo se casó contigo. Usted quiso que nos casáramos, ¿no se acuerda? Porque no te conocía, porque creía que eras buena y que de verdad lo querías. ¿Y ahora por qué cree que no lo quiero? ¿Qué? ¿Acaso le has dado el poder que te pidió? El licenciado Rivero me dijo que no dejara firmar a nadie nada, ¿eh? ¿Ah, ni a tu marido? No, que a él menos que a nadie. Y pues no por Julio Alberto, sino por usted. Es muy aborazada y se quiere quedar con toda mi lana. ¿Cómo te atreves a insultarme de esa manera? ¿Qué falta de respeto es esa con la madre de tu esposo? El padre de mi hijo es Julio Alberto, se lo estoy diciendo. El padre de tu hijo no es Julio Alberto. Y mire que me está insultando, ¿eh, doñita? Ni él ni yo estamos seguros de esa paternidad. Y yo podría afirmar que el padre es otro hombre. Mira, párele ahí. Mejor cállese y no se osicona. Uno de esos amigos de tu misma clase. El padre de tu hijo debe ser uno de esos que viven en el hotel o el Manolo que traes aquí, cualquiera. Menos mi hijo, Julio Alberto. Mira, cállese, bruja loca. Insúlteme otra vez, ándele. Insúlteme otra vez. Oye, si tan girita le voy a sacar todos los dientes la próxima vez. Ándele, repítame que el niño que voy a tener no es de Julio Alberto. Repítamelo. ¡Dile, amor! No ande llamando a nadie más, dígamelo. ¡Ayúdenme! La chulma se ha vuelto loca. ¿Qué pasa, doña Rebeca? Esta, esta salvaje que se atrevió a golpearme. Señora, esto es el colmo. Pues ella se lo buscó. Se puso a decirme que el bebito que voy a tener no es de mi marido. Fuera de mi presencia. Fuera. Venga de aquí, zarra pastrosa. No me voy a ir a ningún lado, ¿eh? Esta también es mi casa. Llévatela, Filemón. ¡Llévatela, o la mata! You remember my name.